Hola a todos, en este video les mostraré con bases científicas como la aceptación de la ley de protección para las protecciones vegetales impactará de forma negativa en muchas áreas. Además les mostraré algunos ejemplos en algunos países. Empezaré con los efectos negativos relativamente a corto plazo y esto será la contaminación de nuestra semilla crea. En el video anterior les mostré cómo será esta contaminación y la pérdida de derechos. ¿Qué derechos? Pues nuestros agricultores tendrán que pagar para guardar su semilla y poderla sembrar el siguiente año. Además también se habla de una pérdida de calidad. ¿A qué me refiero con pérdida de calidad? Pues hay evaluaciones donde se muestra que las semillas crea, semillas o maíces de colores son de una mayor calidad nutricional, tienen mayor concentración de fenoles, de antocianinas, índices de antioxidantes. Además también se menciona que las propiedades antioxidantes de los maíces pigmentados son asociadas a efectos anticancerígenos. Guatemala como centro de origen del maíz, al igual que otros países de la región deberían de ser bancos de germoplasma. Debe mantenerse esta diversidad genética, debe mantenerse intacto el genoma de nuestros maíces criollos. Entonces, ¿qué le pasará a nuestros agricultores? A nosotros son unos ejemplos. Por ejemplo, los agricultores de Estados Unidos de soya perdieron sus derechos cuando ingresó la soya transgénica. Aquí les dejo un link en el que puedan ver lo que pasó. Una película excelente. Además también pueden checar ustedes lo que pasó con la soya transgénica en Argentina, la invasión de tantos transgénicos en Colombia y la asociación del algodón transgénico BT Bacillus Trigensis en India con el aumento de los suicidios, porque es de las grandes deudas que tenían los agricultores. Se habla también de la invasión en los ecosistemas, el efecto adverso de los transgénicos en los enemigos naturales de las plagas, que tienen una función muy importante en la regulación de las mismas plagas. Además, también se menciona la posibilidad del desarrollo de resistencia. Es decir, provocando la evolución a supermalezas, plagas o enfermedades que requieran de químicos cada vez más fuertes para ser controlados. Es necesario que hayan estudios, ensayos a nivel local, específicos de biodiversidad, evaluaciones completas ambientales y socioeconómicas de salud, no simplemente evaluaciones agronómicas. Ahora, el tema de la salud, sé que hay muchos estudios que evalúan el efecto de los transgénicos en la salud. Sin embargo, lo que me inquieta mucho, siendo este el primer artículo que se evalúa un transgénico maíz de Monsanto y da como resultado efectos negativos a la salud, fue aceptado en una de las mejores revistas a nivel mundial y tiempo posterior fue retirado. ¿Por qué? Debido a inconsistencias. Pone una la gran opinión de muchos. No es fácil tener la presión de empresas transnacionales como Monsanto. Lo dejo a la ponémica también. Se alega de una mayor productividad de los transgénicos. ¿A costa de qué? ¿Arriesgando qué? ¿Cómo? Es muy difícil. El maíz no es simplemente comida, tiene un significado más profundo y usos. Un significado cultural, nutricional, histórico, ambiental, religioso, social. Lo que hace más difícil la evaluación del uso o rechazo de los transgénicos. Los pequeños agricultores serán impactados por las grandes empresas. Y la desinformación también causa grandes desacuerdos entre la comunidad. Les dejo mi página profesional de Facebook donde mostraré todos estos artículos científicos para que ustedes los tengan al alcance. Y recuerden, esto iniciará con nuestro maíz. En unos años serán muchos cultivos. Así es, conámonos, informémonos y luchemos juntos. Todo mi apoyo para mi país, mi gente, mi planeta. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.